El próximo lunes 9 de agosto a las 5 y media de la tarde se llevará a cabo una importante reunión llamada Sesión de Líderes Jóvenes por la Comunidad. Carlos Velásquez, el organizador del evento, nos hace la invitación. Focusing en, you know, doing different things to impact their community to make it better and showing them that by doing this they are able to change the world essentially. Um, this Monday I've invited several different community organizations HART, up piece of the pie, the Hartford office for youth services. y ellos van a venir con nosotros para reunirnos aquí en la biblioteca de Hartford Public Library en el centro de la ciudad para hablar sobre estos problemas, los problemas que estas organizaciones están enfocados en y lo que están haciendo para hacer un impacto, y también, ¿qué no estamos haciendo? Ese es el punto de lo que vamos a estar aquí, es porque queremos ver lo que las jóvenes están haciendo, lo que las jóvenes piensan que es importante enfocarse en, y cómo podemos realmente hacer una diferencia. ¿Qué tipo de problemas está viviendo en Hartford? ¿Qué tipo de problemas está viviendo la juventud de Hartford ahora? Es importante tener los jóvenes que llegan a un evento como este y hablar sobre lo que estas cuestiones son. Y a un montón de jóvenes no están involucrados en esto, pero todos tienen un estereotipo negativo, especialmente los jóvenes latinos. Y es importante... Talking sobre los jóvenes latinos, me gustaría tener un invitado especialmente para los jóvenes latinos, qué haces con ellos? Sí, sí, eso es uno de los principales para mí, así que si tú eres un joven latino en la comunidad, por favor vengan. El evento es este Monday, August 9, a 5.30, en el Hartford Public Library. Este es 500 Main Street, Hartford, Connecticut, en el tercer floor, la sala de programas. Y especialmente los jóvenes latinoamericanos y los jóvenes de la ciudad, por favor vengan. Queremos saber cómo se sienten sobre estos problemas y queremos saber qué podemos hacer para ayudarte a hacer una diferencia. ¿Telephone número para contactar? Sí, el número que puedes contactar es 860-796-0863.